Hola a todos, en este video tutorial vamos a descubrir cómo funciona el catálogo de bibliotecas de Castilla y León. Si estáis en el blog de las bibliotecas municipales de Ávila, bibliohavilamunicipales.blogspot.com, simplemente tenéis que ir a la pestaña catálogo, pinchamos aquí en catálogo, y a continuación en el botón acceso al catálogo. Y así entramos en el catálogo de bibliotecas públicas de Castilla y León. Desde esta página podríais buscar en todas las bibliotecas que están en la red. Pero ahora lo que nos interesa es buscar en las municipales de Ávila, en las tres sucursales de la biblioteca municipal de Ávila. Lo haremos a través de algunos ejemplos con las búsquedas más usuales, como son búsqueda por autor o búsqueda por título. Por poner un ejemplo de un autor o más bien un seudónimo que está ahora muy de moda, Carmen Mola. Escribimos lo que nos interesa, a continuación pinchamos en el botón buscar y tarda simplemente unos segundos en devolvernos los resultados. Ya lo tenemos aquí. Tenemos varios ejemplares de esta autora o de este seudónimo. Imaginemos que nos interesa este, por ejemplo, la red púrpura. Pues simplemente nos vamos a las letras azules, pinchamos, aquí en su ficha nos dicen los datos básicos. Y si nos vamos a ejemplares nos dice qué bibliotecas, qué sucursales tienen ejemplares de este documento. Por probar, vamos a pinchar en Jiménez Lozano. Bueno, en este caso nos dice que está disponible después del 7 de diciembre. Esto significa que ahora mismo está prestado y a partir de ese día estará disponible. Vamos a intentar buscar en otra sucursal, por si acaso, efectivamente, aquí en posada de la feria nos dice que está disponible. Eso significa que lo tenemos ahora mismo disponible al préstamo para que los usuarios lo disfruten desde hoy mismo. Bueno, hemos hecho un ejemplo de cómo buscar un documento, en este caso un libro de Carmen Mola, y viendo en qué sucursales lo tenemos disponible. Si lo quisiéramos buscar por autor, o perdón, por título, pues simplemente escribiríamos aquí el mismo, la red púrpura. Pinchamos en buscar y nos tiene que salir específicamente lo que tenemos de la red púrpura. Salen dos resultados, el que hemos visto antes, recordar los dos ejemplares que teníamos, y también salen los ejemplares que tenemos de recursos electrónicos, o sea, de libro electrónico. Sabéis que en las bibliotecas municipales tenemos e-readers, tenemos los dispositivos en los que podéis leer libros electrónicos también disponibles para préstamo. Imaginemos que nos interesa aquí en la feria ver ejemplares, como hicimos antes. Entonces, en este caso, nuestros ejemplares están prestados, si pinchamos en cardedal, pues sí que tenemos aquí uno disponible. Nos acercaríamos a la biblioteca Olegario González de Cardedal y podríamos prestar el e-reader con el ejemplar que nos interesa, en este caso, la red púrpura. Vamos a hacer otra búsqueda, otro ejemplo. En lugar de un libro, que hemos visto que hay libros en papel y libros en formato electrónico, vamos a hacer la búsqueda de una película. Como hemos buscado antes un libro de adultos, vamos a buscar una película infantil. A ver si tenemos Sul, en las bibliotecas municipales de Ávila. He escrito el título, he dado a intro, pulsar, buscar, como os sea más fácil. Y hacemos la búsqueda. Salen muchos resultados. Una manera de acotarlo es poner la palabra vídeo a continuación de la palabra que os interese. Y aquí sí que salen ya menos. Mira, os he dado un truco. Si nos interesa, esta. La película de Walt Disney. Vamos, como hicimos antes, a ejemplares. Y, por probar suerte, en Gemena Lozano, efectivamente está disponible. Acordaros siempre en la columna disponibilidad. Ahí es donde os dice si está prestado o está disponible. Estos eran ejemplos sobre cómo buscar en el catálogo de las bibliotecas de Castilla y León, pero en concreto, cómo ya buscar directamente en las municipales de Ávila. Espero que os haya sido útil. Y, como siempre, cualquier duda, no dudéis en llamarnos o en acercaros presencialmente a las bibliotecas para resolver cualquier duda. Muchas gracias. Gracias.